Humillado por creer en Dios Un joven que trabajaba en el ejército era humillado constantemente por ser cristiano Un día su superior queriendo humillarlo delante de la tropa o el pelotón llamó al soldado y le dijo Joven venga aquí tome la llave y vaya a aquel jeep y estaciónelo allá al frente El joven soldado le dijo no sé manejar Entonces dijo el superior Pero vamos pida ayuda a su Dios muéstrenos que él existe El soldado agarró la llave y mientras iba al vehículo empezó a orar Se subió, encendió el jeep y manejó estacionándolo perfectamente Al salir del jeep el soldado vio a todos aquellos que estaban llorando y diciendo Nosotros queremos servir a tu Dios El joven soldado espantado preguntó ¿Qué está sucediendo? A lo que el superior llorando abrió el capote del jeep y le mostró que el jeep estaba sin motor Entonces el joven dijo están viendo ese es el Dios al que yo sirvo El Dios de lo imposible el Dios que da la existencia a lo que no existe amén Muchos atravesamos dificultades Atravesamos grandes problemas Y hacemos más grande el problema que nuestro Dios Pero tenemos que reconocer como cristiano Que no hay nada Nada en esta tierra Que es más grande que nuestro Dios Siéntete orgulloso de ser cristiano No te avergüences Porque tenemos al Dios del imposible Al médico de médicos El abogado de abogados El que da la vida El que la quita